Vamos a continuar con la compañera Noemí. Noemí Carmen Gualinga Montalvo es lideresa del pueblo originario Kichwa de Sarayacu en la Amazonía ecuatoriana. En su pueblo ha ocupado los cargos de dirigente en las áreas de salud y educación, siendo también presidenta de la Asociación de Mujeres de Sarayacu, Uriñampi, que tiene por objetivo alzar la voz de las mujeres en los procesos organizativos y políticos, ya que tienen un rol clave dentro de la lucha por sus territorios y sus derechos de igualdad. También forma parte de Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva, un colectivo de diferentes nacionalidades amazónicas del Ecuador, que luchan por los derechos de las mujeres y por proteger sus territorios de las industrias extractivas, sean mineras, petroleras, madereras, hidroeléctricas, entre otras. Muchas gracias, Noemí, por aceptar la invitación. Adelante. Me llamo Noemí Gualinga, vengo del pueblo originario Kichwa de Sarayacu. Sarayacu se encuentra ubicado en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana, en la cuenca media del río Bogoná. Yo vengo a conversar sobre nuestra propuesta de vida que tenemos, que es originada en Sarayacu, que viene desde Sarayacu, se llama Causa Xacha, Selva Viviente, donde hay, hemos hecho en diferentes grupos para poder presentar nuestra propuesta al Estado y que esta propuesta pueda llegar en el mundo entero, pueda, porque no solo Sarayacu o la Amazonía ecuatoriana tiene selva. Entonces, nuestro objetivo es que nuestra propuesta llegue a manos de los gobernantes en el mundo entero y que sea reconocido, y que sea reconocido como Causa Xacha, Selva Viviente. Aquí, bueno, está la mapa donde Sarayacu está tratando de, no está tratando, está, su territorio que está ancestralmente ubicado así, y entonces Sarayacu ha sembrado flores donde están ubicadas las partes más importantes zonificadas. Entonces, Sarayacu ha empezado desde pequeños lugares sembrando flores como fronteras de vida para poder linderar sus territorios de otros pueblos o de otras nacionalidades. Entonces, aquí en la mapa vemos el territorio de Sarayacu, con sus principales ecosistemas que se ha aprovechado para sembrar árboles florales que tienen muchas flores, que son árboles reconocidos. En la Amazonía se han conseguido semillas para hacer por todas partes. También nuestro territorio está, se ha dividido, aquí se, Sarayacu ha tratado dentro de nuestro territorio buscar los diferentes ecosistemas y ya reconocerlos dentro de nuestros territorios como los saladeros de los animales, los lugares pantanales, los cerros, donde tenemos lugares de cacería, lugares de pesca. Sarayacu ha hecho su propio mapa para que sea reconocido y que esto sea aceptado por todas las autoridades de nuestra nación y que sea conocido en otros lugares. Ahí alrededor lo ven otros pueblos que están a nuestro lado, pero Sarayacu está, su territorio ancestral está de esta manera organizado. También aquí lo vemos cómo Sarayacu colinda con otros lugares, pero también aquí hay partes de nuestro territorio que están en otra comunidad, pero que ancestralmente ha pertenecido a nuestro territorio. Y las empresas petroleras aprovechan para ingresar a nuestros territorios. Aquí más o menos se ha hecho esta mapa para hacer ver dónde están queriendo posicionarse o dónde ya han hecho sus planificaciones las empresas petroleras para poder ingresar a las comunidades y nos ponen en conflictos entre comunidades. Aquí se ha hecho la mapa para uso de nosotros y a saber dónde están las empresas petroleras queriendo entrar o dónde Sarayacu tuvo problema con las empresas petroleras que estaban ingresadas. Entonces, estaba como las empresas petroleras, ellos ya hacen estudios sísmicos para poder entrar a nuestras comunidades. ¿Y qué es lo que nosotros queremos con nuestra propuesta de Causa Xacha Selva Viviente? Que la selva es viva, que la selva tiene vida, desde lo más microscópico hasta lo más macroscópico. Donde existen cerros, montañas, ríos, lagunas, pantanos, saladeros, todo esto están guiados por un ser protector, seres que protegen para que estos lugares permanezcan, estos lugares sean entre ecosistemas que están enlazados y que solo estos conocimientos los tenían nuestros abuelos, nuestros científicos, nuestros ancestros, nuestros chamanes. Ellos eran los guardianes de todos estos ecosistemas que los estoy mencionando. Ellos tenían el contacto directo con los ecosistemas, con los guardianes que existían o que existen en la actualidad y ellos los solicitaban que el hombre tenía que proteger a estos ecosistemas para poder permanecer. Porque cuando estos ecosistemas se terminan, estos seres protectores también desaparecen. Entonces, todas las lagunas, los cerros también lo desaparecerán y el hombre también desaparecerá. Tanto con su conocimiento, tanto con todo lo que tiene. Ese árbol es milenario y lo va a seguir creciendo por miles de años, va a ser más grande, más gigante. Entonces, en ese árbol nosotros tenemos miles de conocimientos. Y también nuestra selva viva. Aquí hay una planta, es viva lo llamamos, da fruto, con eso nos pintamos, con eso nos embellecemos, lo utilizamos para muchas cosas, para la salud, para la alegría, para la fiesta, para el baile, para todo tipo, para la guerra, cuando se está triste, cuando se está alegre. Entonces, todo este conocimiento, todo lo que existe dentro de la selva, se quiere que este conocimiento llegue. Porque siempre los conocimientos han llegado desde arriba. El conocimiento, siempre hemos estado recibiendo las propuestas económicas, las propuestas de vida siempre han venido desde arriba, desde los gobiernos, desde los estados, con propuestas de petroleras, madereras, mineras, hidroeléctricas, entre tantas cosas que vienen. Ahora queremos que nuestra propuesta salga desde el territorio, sea recibido, sea reconocido, para que las nuevas generaciones puedan seguir manteniéndose, los jóvenes puedan continuar con su conocimiento, con toda la tradición que existe, con todo lo que los otros compañeros ya mencionan en el mundo entero. Porque si nuestro conocimiento desaparece y nuestra propuesta no es recibida, no es aceptada, no es reconocida por los estados, o sea, nosotros, nuestro conocimiento queda en el aire. Tiene que ser reconocida. Eso estamos exigiendo nosotros. Para que este conocimiento de vida, causa, xacha, selva viviente, es que sea nuestro territorio libre de petróleo, libre de contaminación, libre de madereras, libre de extractivismo, libre de hidroeléctricas, libre de cuántas cosas nos van a proponer para entrar a nuestros territorios. No solo en territorio Sarayaco, en el territorio Mapuche, en el territorio de Asia, en el territorio... Entonces nosotros queremos unirnos con otros pueblos, con otras naciones, con otros continentes, donde todavía existe selva, donde todavía existen estos seres vivos, donde todavía los ríos son vivos, las lagunas son vivos, los cerros son vivos, los árboles son vivos. Y que el hombre tiene comunicación con estos seres, con la naturaleza, con estos seres. Y nosotros tenemos que ser puros para tener esta conexión de lo que nuestros abuelos nos han enseñado. Queremos que haya un equilibrio de vida dentro de nuestros pueblos y que también seamos respetados y reconocidos. Porque normalmente la educación siempre ha venido desde afuera. Y que ¿por qué esta educación no puede estar en una página de cualquier estudio dentro de la educación, de las propuestas de educación en algún país, donde los niños puedan entender por qué la naturaleza, por qué la selva es viva, y que por qué las petroleras solamente llegan con sus propuestas de destrucción y no con una propuesta de equilibrio y armonía para los pueblos. Entonces, la naturaleza, la selva está llena de mitos, llena de conocimientos, llena de seres vivos, sean en árboles, en lianas, en ríos, en plantas, y que el hombre es el responsable como comunidad, como pueblo, de mantener, de que estos lugares se mantengan. Porque esto ya ha sido comunicado de nuestros chamanes, la conexión de las lagunas, de los cerros, de los árboles, con el hombre y que la naturaleza pide, exige, que se le cuide y que el hombre lo cuide. Mi padre lo decía en una parte, que muy pronto la tierra se iba a volver como espuma. Él lo decía de esa manera, que la tierra iba a volverse espuma. Ha sido el cambio climático que lo decía, porque ya está sucediendo en muchas partes. Entonces, miren, todo este conocimiento de las mujeres, de la artesanía, del arte, esto es solo una parte del arte. Es la cerámica, donde se toma la chicha, donde la mujer prepara, la chicha es utilizada en fiestas, cuando hay familiares, para todo tipo de utilización y de diferentes colores, que son piedras, arcillas encontradas, utilizadas, todo es natural. Entonces, todo este conocimiento va dentro de nuestra propuesta de Causaxacha, que sea respetada. No sé cuánto tiempo lo llevo. Hay mucho que conversar sobre la selva viviente, sobre el Causaxacha, que es en mi idioma. La selva está viva. Estos barros son vivos. Para nosotros tiene mucho sentido. Todo es recolectado de la selva. Las piedritas sirven para apilar. Diferentes tipos de pintura. Ahí está para poder asar la cerámica. Bueno, un proceso largo que es mucho que también para decir. No sé si hay alguna foto más que puedo comentar. O si no puedo seguirlo presentando oralmente, del tema de Causaxacha. Y como último, sí, eso sí, la propuesta de Causaxacha es no al extractivismo, no a las mineras, no a las madereras, no a las hidroeléctricas. Todo lo que viene a la destrucción es decir no. Porque si no le decimos no a estos, nuestros territorios serán invadidos, no serán respetados. Y en el caso que sea aprobado, tenemos algo justo por nuestros derechos y para poder compartir con otros pueblos que también luchan de esta manera. Luchan como nosotros. También hay este concepto en otros lugares, solo que no se ha formulado, no se ha puesto a analizar. Hay muchos términos parecidos que nosotros entre pueblos tenemos que enlazarnos y llevar adelante. Eso ha sido, no sé si pude hacerlo entender, pero es muy amplio, es muy amplio para poder decirlo en 15 minutos o 10 minutos. Exactamente en 15 minutos. Muchísimas gracias. Muy claro. En otros espacios también hemos dado seguimiento a la lucha del pueblo Sarayacu. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay algunas preguntas que están haciendo a Jorge. Los vamos a dejar para la última parte de preguntas para todos los ponentes. Hay una pregunta general muy interesante acerca del uso indiscriminado de la palabra naturaleza, que también me parece que sería interesante que todos los ponentes o los que quieran podamos abordar en la última parte. Y, bueno, ahora agradecer a Noemí su presentación. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a pasar a un breve receso, 8 o 10 minutos, para que vayan rapidito por el café, agua, lo que gusten. Y después vamos a seguir con Yamili de México. Entonces, 8 o 10 minutos. Muchas gracias de mí de nuevo. Gracias también por el espacio que nos han dado a Sarayacu. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo